Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve para nada Antes de empezar, como siempre, como siempre, muchas gracias por acompañarme en el directo de ayer por la noche Hoy tendremos otro directazo a las 10.35 horas de España, así que estar atentos que hoy podemos tener incluso un debate con alguien que me va a dar guerra Ya os lo digo ahora, que es alguien que me va a dar guerra y eso siempre es bueno, eso siempre es bueno para mí y para vosotros Y espero yo también darle guerra a él para que efectivamente vosotros podáis disfrutar de un debate donde se intente utilizar el razonamiento lógico y la inteligencia Y no simplemente el forofismo y los colores Bueno, esta noche más detalles, pero tendrás que esperar Antes de eso, como siempre, gracias por el apoyo en los directos, son brutales, es acojonante, me están gustando mucho Ahora sí que me considero un puto streamer, decía antes que era un youtuber, ahora soy youtuber streamer, porque ahora hago directos Nada es que el streamer es el que hace directos, ¿no? Que hace streams, pues bueno, pues ahora soy youtuber y streamer Voy engrosando poco a poco mi currículum en la era digital Madre mía, ¿quién me iba a decir a mí con 52 años que me iba a estar reciclando a ser un youtuber streamer, tíos? O sea, es que pensarlo bien es un poco bestia Bueno, señores, dicho esto, vamos a estar hablando de Víctor Roque Le llaman así ahora Ahora, para hacerse los cancheros, alguna gente le llama Víctor Roque Como si fueran portugueses y no supieran decir casi la R, que tampoco es así, pero bueno Pero ahora es como, esto de los nombres a mí, tío, Víctor Roque O sea, Víctor Roque No, Víctor Roque, Víctor Roque Víctor Roque Bueno, él lo dice así porque es su forma de hablar Pero aquí, tío, no me comas la olla Porque ahora tengo que yo empezar a llamarle No nos vamos a entender O sea, lleva la pelota No sé quién, se la pasa Y ahora se la... Tío, basta ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, pues eso Pues nada, Víctor Roque Ayer un periodista en el programa Lonza De TV3, de Sport3 Reveló algo, una información Que es importante Y es importante en el contexto en el que él la pone Y digo, digo Yo no me fío de los periodistas ya Ya os lo digo yo ahora Que yo tengo ahora Un temor terrible a algunas cosas que dicen Porque ya no sé en nombre de quién hablan Yo no sé si este periodista es amigo del Barça Es amigo del entorno de Víctor Roque Es amigo del representante No tengo ni idea Porque a veces yo creo que hay pequeños blanqueamientos Que van teledirigidos desde atrás Para que de repente un periodista divulgue una información Para favorecer a alguien En este caso sería para favorecer al Barça Y a Víctor Roque Que me parece bien Que me parece bien Porque es que a estas alturas Si alguien se pone a criticar a Víctor Roque Me parece un poco desmedido O sea, si empezamos ya Por lo que hemos visto en dos partidos Uno contra el Barbastro Y el otro que salió En los últimos minutos Y falló un gol Como lo puede fallar cualquiera Pues la verdad No creo que sea indicativo Ni que te diga absolutamente nada Y hay gente que va diciendo Que es un bluff Que nos lo han vendido por 60 millones Que es una estafa Que no sé qué Que Marguiu Que el otro Bueno, para, parar Parar, parar No sabemos No sabemos De lo que es capaz Víctor Roque Hay gente que sí Que dice que lo sabe Hay gente que no Señores No lo tenemos ¿Por qué no esperamos? Pregunto ¿Por qué no? ¿Por qué no nos calmamos Y le vemos jugar? ¿Qué problema hay en verle jugar? Si seguramente Si le vemos en dos o tres partidos O cuatro titularidades Ya veremos de qué está hecho Ya veremos cómo la toca Ya veremos cómo se asocia Ya veremos las intencionalidades Ya nos haremos una idea Y luego esa idea Hay que proyectarla hacia el futuro Porque el chaval tiene 18 años Y lleva ¿Cuánto lleva en la primera división? Lleva un año en primera división En el Brasil ERAO Es que lo hemos fichado Habiendo jugado Ni siquiera una temporada completa Porque ha estado lesionado En Brasil Entonces Cuidado porque tampoco Hemos fichado a un tío Contrastado Hecho Que la viene rompiendo La viene rompiendo En el Atlético Paranense Pero Este año O sea que Cuidado también con Con inflar Expectativas Y luego Evidentemente las expectativas son altas Porque si pagas 60 millones Las expectativas bajas no son Pero Dale un momento Que no ha tenido pretemporada Ni siquiera con el Barça Entonces Démosle Tres, cuatro, cinco, seis partidos Donde salga Si puede ser de titular Veamos a ver Con qué confianza sale Veamos a ver Cómo la toca Veamos a ver Cómo se asocia Veamos a ver Qué lectura hace de las jugadas Primero veamos eso Y luego ya criticaremos O ya tomaremos nota De De qué tipo de fichaje Ha sido este De Victor Bueno Dice lo siguiente Como digo El periodista Xavi Torres Que es muy famoso Muy conocido En TV3 Bueno Es muy conocido En el mundillo Del fútbol Club Barcelona De aquí de Cataluña Dice lo siguiente El señor Xavi Dice Abro comillas El City fue a buscar Y le ofrecieron Mucho más dinero Que el Barça Fue el jugador El que dijo Gracias Pero prefiero el Barça Dice este periodista Ayer en el programa Y dice No siempre el City Acierta con sus fichajes Pero que lo quisiera Quiere decir Alguna cosa Es decir Pensar que el Manchester City Parece ser Según dice este periodista Ya quiso a este jugador Pero el jugador dijo que no Que él prefería esperar O prefería irse Al Barça Dice además El periodista Que el Manchester City Le pagaba más dinero A él Que lo que le paga el Barça Es decir Que tenía un sal Iba a tener En el Manchester City Un salario superior Al salario Que está percibiendo Ahora mismo En el FC Barcelona Y que el chaval Específicamente dijo No quiero jugar en el Barça Mi sueño es jugar en el Barça Digo Decís Bueno España Que tiene esta información de raro No no La información de raro no Es decir Es cierto Que no estamos hablando De que hemos fichado A un jugador Al que no quería a nadie Ya sabíamos Que había más equipos En Europa Interesados En el fichaje De este jugador Por lo tanto Si más equipos Lo querían Si hay coincidencia Si hay competencia Por el jugador Implica que todo el mundo Está viendo algo Que luego se va a materializar O no Bueno Eso lo veremos Pero que es un cojo Imposible Imposible Porque varios clubes europeos Querían fichar a este jugador Por lo tanto Nos hemos traído Un jugador Que no es que fuera No es un Vitor Roque No es un scouting De esos fantasmas En el sentido de Que fichas a Sabiño Como en Girona Y hostia De donde sale No es un fichaje Fantasma de 60 millones Es un fichaje De 60 millones Porque en el mercado Este chaval Tenía mucha competencia Mucha competencia De equipos Importantes Que son rivales Del Barça Esto para empezar Y esto no me hace falta Que me lo diga Xavi Torres Yo estoy seguro Que este jugador Estaba siendo Seguido Y codiciado Por más de un Por más de un equipo Y una de las fortalezas Que tiene el Barça Es que hay jugadores Que eligen Al Barça Que esto es una cosa Que a veces os comento Con el tema de los fichajes Que diréis Que el Barça no tiene dinero Para fichar No, sí que tiene Porque hay jugadores Que prefieren caducar su contrato Y poder venir al Barça Que fichar por otro equipo Con traspaso Entonces el Barça Tiene una fortaleza Que va más allá De si tienes dinero O no en el banco Y hay jugadores Como Vitor Roque Que en condiciones similares O incluso un poco peores Prefiere Por un tema de sueño De infancia Que es normal Ronaldinho Los jugadores bastoninos Que han estado aquí Neymar Que ya lo ha dicho Sobre todo Neymar Y Ronaldinho Pues él quiere Jugar donde han jugado Sus ídolos Esto nos pasa a todos Entonces bueno Pues el Barça Tiene esa fortaleza De conseguir Que jugadores importantes Se decanten por el Barça Aún Ganando menos dinero Dicho esto ¿Por qué pienso Que puede haber un blanqueamiento? Justamente porque veo Que empiezan a haber críticas Entonces quizá Desde el entorno del jugador Se han filtrado informaciones Hacia los periodistas Para decir Oye, oye Que el chaval ha venido aquí Sacrificando pasta Que lo quería el Manchester City Que pagaba un pastón Y se podía haber ido Y él ha elegido venir aquí Entonces A ver Ni una cosa me pereza bien Porque que él haya elegido Venir aquí Si no es bueno Si no es nivel Barça Es una pifia de fichaje Igualmente Independientemente De su intencionalidad Desde pequeñito De querer jugar en el Barça Y la otra Es que No hace falta empezar A defenderse Porque ahora mismo Los que critiquen a Vitor Roque Para mí Son unos descerebrados O sea Para mí En el sentido No en el sentido peyorativo De que no hay que darles pelota Es que a un descerebrado A un tontorrón No le rebates nada Simplemente Oye, pues ha hecho una tontería Pues felicidades Bueno El que esté criticando a Vitor Roque No hay que hacerle ni puto caso No hay que hacerle ni puto caso Porque todavía no es momento De criticarlo Se critica Hay que ser reactivo Como digo siempre yo No hay que anticipar No hay que decir Como con Rafinha No, es el nuevo Ronaldinho O con el otro Espérate Vamos a verlo jugar Vamos a verlo jugar Y vamos a ver quién es En el Barça Porque no es lo mismo Ser buen jugador en el Leeds O ser jugador en el Atlético Paranense El Barça es una camiseta Que pesa como el plomo Es muy difícil de llevar esta camiseta Hay mucha exigencia Lo que es normal No es una exigencia gratuita Joder, aquí es donde más se cobra No es una exigencia gratuita Es una exigencia que viene acorde Con el salario Y la responsabilidad De llevar esa camiseta Que es una camiseta De alto tonelaje Bueno, pues hay que ver A los jugadores Cuando se lo ponen Cuanto les pesa Hay jugadores que se la ponen Y acaban enterrados Y hay jugadores que se las ponen Y vuelan Bueno, pues veamos Quién es Vitor Roque Démosle un tiempo Que ha venido Del mercado de invierno Joder, tampoco O sea, es que no ha podido Ni entrenar con sus compañeros En pretemporada Venir en el mercado de invierno Es un poco putada Excepto si te llamas Aguameyang Que te va de puta madre, claro ¿Quién no se acuerda Del temporadón Del medio temporadón De Jean-Pierre-Emerick Aguameyang Señores Que también el nombre Se dirá de otra manera Porque si empiezan A exponer acentos No acabamos nunca Este ha sido el vídeo Sobre Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Se parece que imbécil, tío Chao Suscribete, suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Suscribete, suscribete Yo soy el spider Y soy el culé Suscribete, suscribete Yo soy el spider Y soy el culé